Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. El tema de hoy es cor pulmonar. Para poder hablar de cor pulmonar, tenemos que hablar primero de hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Es el incremento de la presión media del atero pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo y por encima de 30 milímetros de mercurio en actividad física. ¿Entonces qué es cor pulmonar? Cor pulmonar es la dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Debido a qué? Debido a hipertensión pulmonar, que está causada por una enfermedad respiratoria que puede ser crónica o que puede ser aguda. Enfermedad respiratoria crónica, EPOC, EPIP, enfermedad respiratoria aguda, tromemolismo pulmonar. Entonces, eso es cor pulmonar, es la repercusión sobre el corazón derecho de la hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que va a producir? Hipertrofia, dilatación. Y después el paciente puede desarrollar también insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, no necesariamente tiene que haber insuficiencia cardíaca derecha para decir que es cor pulmonar. Es en realidad una complicación. Una de las causas más frecuentes de cor pulmonar es EPOC, que a su vez se debe, como ustedes saben, a bronquitis crónica o a enfisema pulmonar. Según datos epidemiológicos, cor pulmonar es el tercer resorio cardíaco más frecuente después de los 50 años. Y es más frecuente en sexo masculino. En cuanto a la patogenia, ¿por qué es que se produce la hipertensión pulmonar? El punto de partida es la hipoxia alveolar. Los pacientes que tienen EPOC, que tienen EPI, van a presentar hipoxia, hipoxia crónica. Esta hipoxia va a determinar el aumento del PC2 arterial. Lleva hipercapnia y la hipercapnia a acidosis. Todos estos fenómenos, todos estos eventos, van a dar lugar a vasoconstricción. Y es esa vasoconstricción que ocasiona hipertensión pulmonar. De tipo precapilar. Hipertensión pulmonar entonces precapilar. Que va a repercutir sobre el ventrículo derecho. Hipertrofiándolo, dilatándolo. También, hay activación de una serie de mecanismos, de tipo neurohormonal, como la activación del sistema reninero-getenzina. Una deficiencia, un déficit de la producción del óseo nítrico. Pérdida del hecho vascular pulmonar. O pérdida de distensibilidad y dificultad de reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? El fenómeno de reclutamiento es cuando las arteriolas, que normalmente están colapsadas, se distienden. Para albergar mayor cantidad de sangre, para aumentar la capacitancia del pulmón, evitando que se incremente la presión a nivel de los vasos pulmonares. En este caso va a estar disminuido este fenómeno de reclutamiento. El col pulmonar entonces, es la repercusión de la hipertensión arterial pulmonar sobre el corazón derecho, sobre el ventrículo derecho. Cuando es agudo, hay dilatación del ventrículo derecho. Y cuando es crónico, hipertrofia del mismo. La hipoxia o hipoxemia crónica va a dar lugar, por un lado, a incremento del gasto cardíaco. Y por otro lado, el incremento de los globos rojos en la sangre. Lo que se conoce como poliglobuli. Un hematocrito mayor del 55%. Todo esto se conjuga con hiperbolemia. Y aumenta el trabajo cardíaco. Que también va a producir el incremento de la dilatación del ventrículo derecho. Como habíamos dicho, entonces, el col pulmonar es consecuencia de una hipertensión arterial pulmonar primaria. Que puede estar desencadenada por EPOC, fibrosis pulmonar, también por fibrosis quística e incluso por bronquiectasia. También puede estar asociada a hipoxemia de altura. O enfermedades cuando hay deformación de la caja torácica. O obstrucción vascular, en el caso del tromboembolismo pulmonar. Una pregunta de tomar a otra fuente. Es un niño que presenta una deformación de la caja torácica. Debe ser una deformación congénita. ¿Cuál puede ser la patología más grave que pueda sufrir en la adultez? Y como se ha mencionado, lo que puede tener el niño es el col pulmonar. Porque esa deformación de la caja torácica va a llevar a la hipertensión pulmonar primaria. Y esto repercute sobre el corazón derecho y ocasiona un col pulmonar. El col pulmonar entonces puede ser agudo o crónico. Cuando es agudo, hay dilatación. Cuando es crónico, hipertrofia. Esto puede ser pregunta de examen. En cuanto a la clínica, síntomas de hipertensión pulmonar. Disnia de esfuerzo, dolor torácico, tipo anquinoso o síncope de esfuerzo. Síntomas de insiniencia caraca derecha. Dolor y hipocondria derecho por distensión de la cápsula de glissom debido a hepatomegalia por congestión. En el hemato periférico, podría haber oliguria, disminución del apetito. Y los síntomas de la enfermedad de fondo, del EPOC, del EPI. En cuanto a los signos, signos de hipertensión pulmonar, de crecimiento de ventrículo derecho, de hipertrofia o dilatación de ventrículo derecho. Vamos a observar en el cuello, el pulso venoso va a estar alterado. Ustedes saben que el pulso venoso tiene tres ondas positivas y dos negativas. Las ondas positivas, la A, es la que se origina por la contracción auricular. La C, que también es positiva, que coincide con el pulso carotidio. La X, la primera negativa, que es de la relajación auricular. La V, la tercera positiva, que depende del llenado auricular. Y la Y, que corresponde a la fase de llenado rápido de la llenada auricular ventricular. En este caso, va a haber una prominencia, tanto de la onda A como de la onda V. Quiere decir que va a haber mayor contracción de la aurícula y mayor llenado de la aurícula. El segundo ruido va a estar incrementado, ¿en qué foco? En el foco pulmonar, lo cual indica hipertensión pulmonar. Es un signo de hipertensión pulmonar, incremento del segundo ruido. Va a estar presente el cuarto ruido porque va a haber mayor contracción auricular. Y por la dilatación del ventrículo, del ventrículo derecho, se puede presentar un soplo funcional de insuficiencia tricuptide. También, en el cuello, podemos encontrar el llamado pulso venoso paradójico. Normalmente, cuando una persona inspira, el pulso venoso desciende. ¿Por qué desciende? Porque al inspirar, la presión torácica se hace negativa y el corazón derecho succiona sangre. Por lo tanto, debe ascender el pulso venoso. Cuando sucede lo contrario, en lugar de ascender, asciende el pulso venoso. Por lo tanto, eso se conoce como signo de Kusmaul. En la relojeta o braz, podemos encontrar dilatación del ventrículo derecho o hipertrofia. En el arco inferior del borde izquierdo del corazón, vamos a ver un corazón en punta. Lo cual está ahí indicando que hay hipertrofia del ventrículo derecho. También, podemos encontrar las líneas de carle. Carle A, que son ilio fugales. O carle B, que están en las bases hacia la periferia y se ven como líneas radiopacas. En el cuerpo molar agudo. En el crónico, ya se encuentra dilatación del arco de la aorta. Observamos en el arco medio del borde izquierdo del corazón, que su porción superior corresponde a la arteria aorta, al tronco. Y la porción inferior a la orejuela aurícula izquierda. En este caso, el arco medio va a estar distendido a expensas de la arteria pulmonar. En el cuerpo pulmonar crónico, entonces, hay dilatación de la arteria. Y en el cuerpo pulmonar agudo, no. En el otro crónico, vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular derecha. La relación R sobre S en B1 va a ser mayor de 1. Y la onda R más de 7 milímetros. Eso es hipertrofia ventricular derecho. También, vamos a encontrar, está señalando la flecha, la onda P picuda. Y de una amplitud mayor de 2.5 milímetros, que está indicando hipertrofia auricular derecha. Podemos encontrar también sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, representada por ondas T negativas, asimétricas, en la carga derecha B1 y B2.